Pues vamos a empezar y vamos a empezar partiendo de cero. Y esto significa que vamos a empezar creando una empresa y ver cómo se generan los números de esta empresa. Y vamos a suponer lo siguiente, que ustedes son personas, inversores, que necesitan invertir su dinero. Y yo les propongo invertir en una empresa que queremos crear de producción y distribución de alimentos ecológicos. Y ustedes me harían una pregunta o varias preguntas antes de decidir si invierten o no en esta empresa. Generalmente la primera pregunta que surge es ¿cuánto tenemos que poner? Y esta es la segunda pregunta, no la primera. Otros pensarían ¿cuánto ganaremos? Esta, que es una pregunta muy importante, también viene después. Porque al final la primera pregunta que condiciona el resto, la primera pregunta que tenemos que contestar es, con sentido común, ¿qué necesitamos para crear esta empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos? Pues empecemos. ¿Qué necesitamos? Ah, pues alguien diría, pues necesito maquinaria, correcto, maquinaria. Otros dirían, pues necesitamos existencias, materia prima, correcto. Bueno, ¿y dónde ponemos? Ah, pues un local, un local. Muy bien. Alguien pensará, ¿mobiliario? ¿Mobiliario? Ponemos algunas furgonetas de reparto, también necesitaremos seguramente elementos informáticos, pues pongámoslo. Elementos de transporte. Y elementos informáticos. Correcto. Todo esto que estamos ahora escribiendo aquí, son las inversiones que necesitamos, las inversiones iniciales para empezar nuestro negocio. Y alguien, muchas veces me dice, oye, necesitamos tener en cuenta el gasto de personal. Y esto me sugiere dos preguntas. Primera pregunta. Recuerden que estamos poniendo aquí, en esta columna, las inversiones necesarias. Y me hablan de gastos de personal. ¿Qué diferencia hay entre inversión y gasto? Buena pregunta, ¿no? Alguien dirá, bueno, yo es que nunca he utilizado en mi vida privada inversión, gasto. No, 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 no. Todos hemos utilizado la frase, he invertido, he gastado. Pues, ¿qué diferencia hay entre inversión y gasto? Generalmente, cuando hago esta pregunta, la gente suele responder, Ah, pues, una inversión, yo espero un retorno. Y de un gasto, no. ¿Ah, no? Muchos de ustedes, para las empresas que trabajan, ¿saben qué son? Gasto de personal. ¿Esto significa que no esperan nada de ustedes? ¿Ningún retorno? Pues, claro, que lo esperan. Esta no es la diferencia. La diferencia, y sale por primera vez, pero será muy recurrente, la diferencia es el tiempo. En finanzas, el tiempo es la variable clave. ¿Y por qué la diferencia entre inversión y gasto es el tiempo? Ya verán. Una inversión es un gasto a largo plazo. Y un gasto es una inversión a corto plazo. Luego, aquí vamos a poner las inversiones que tarde o temprano se gastarán. Créanme, créanme. Todo se gasta. A lo largo de la vida, todo se gasta. El local se gastará. Quizá no en un año, ni en 20, ni en 30, pero oiga, en 100 años se gastará. La maquinaria tardarán 5, 10, 15 años, se gastará. El elemento informático en 3, 5 años, se gastará. Las existencias se gastarán bastante más rápido. Luego, en esta columna, ponemos las inversiones. La segunda reflexión que me sugería cuando alguien me dice, gastos de personal, ya hemos visto el concepto de gasto-inversión. Y personal, las personas. Lo más importante de una empresa, hemos de poner aquí las personas. Pero claro, las personas no podemos hacer como local, que vamos y lo compramos, o la maquinaria y el elemento informático. No, 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 no. Pero, ¿cómo aparecen aquí? Pues aparecerán con lo que llamamos el disponible o el cash. ¿Por qué? Porque sería prudente, en nuestra empresa, con sentido común, tener todo esto, pero además tener un cojín de cash, de disponible, para hacer frente a los gastos que vendrán en los próximos meses. Entonces, ¿qué gastos? Pues en una empresa normal, el primer día que entra en funcionamiento ya tiene gastos. Y seguramente no tiene ingresos el primer día. Luego, sería lógico pensar que cuando empiezo una empresa, tenga un cojín de disponible para hacer frente a los gastos de los próximos meses, antes de que empiecen a llegar los ingresos. Uno de los gastos más importantes que tengo que prever es el gasto justamente de personal. Pues ya lo tenemos. Bueno, hay algo que me falta. A este local, yo le haría la pintura, el cableado eléctrico, pondría los suelos bien, los tabiques, es decir, haría una inversión en instalaciones. Vamos a poner números. Pues ya lo tenemos. Ya sabemos qué necesitamos para empezar nuestra empresa de producción y distribución de productos ecológicos. Y además, vamos a ponerle números. Necesitamos un local, vamos a poner que nos cuesta 100 millones. Millones, lo vamos a hacer a lo grande. Instalaciones 30, maquinaria 20, mobiliario 15, elementos de transporte 15, la informática 20, existencias 50, y disponible este cojín que necesitamos antes de empezar, pues 50 millones de efectivo de cash antes de empezar. En definitiva, necesitamos 300 millones. Primera pregunta, ¿qué necesitamos para crear esta empresa? Ya está respondida esta pregunta. 300 millones. Ahora vendrá la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos estos 300 millones? Esta será la segunda pregunta. Pero ya sabemos algo de esta segunda pregunta. Que necesitamos conseguir 300 millones, porque esto tiene que cuadrar. Si no, los contables se enfadan un poco. Vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente, solo hay dos formas. Como una familia, que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones. O con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento. No hay otra. El endeudamiento, aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente, que sería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo y 50 a corto plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y como se financian estos activos, le llamamos pasivo más neto. Activos y pasivos más neto patrimonial. Activos y la impresión, todo el momento en el futuro de nuestra empresa. Activos y la inversión, y que la inversión es el ámbito. Activos y la inversión, están listos y las inversiones. Activos y las inversiones. Activos y la inversiones. Gracias por ver el video.